54 años después del asesinato político más controvertido en la historia de los eeuu los documentos sobre la muerte de gfk fueron finalmente desclasificado como lo exige la ley firmada en 1992 en respuesta a la publicación del gfk de oliver stone el gobierno de los estados unidos se comprometió a liberar 103 mil 100 documentos exactamente para el 26 de octubre 2017 la fecha fatídica ha llegado washington se ha ejecutado pero al decir en el último minuto se retuvo la publicación de varios cientos de documentos que contienen información que sigue siendo sensible de acuerdo con el contexto el presidente donald trump decidió bloquear su difusión siguiendo el consejo de la cia y del fbi evocando el riesgo de daños potencialmente irreversible a la seguridad nacional lo que no dejará de alimentar las teorías de la conspiración nuevamente pero pero se voy y se van realmente tomar unas nuevas decisiones sobre estas publicaciones de lo que queda por el 26 de abril 2017 así que el misterio sigue su historia o la historia sigue el misterio pero sobre lo que se publicó me puso a investigar para ustedes y si me permiten les voy a revelar el fruto de mis investigaciones qué pasó en realidad el 22 de noviembre 1963 en dallas texas el misterio de kennedy está realmente revelado siguiendo lo que se publicó por la administración de los eeuu 2.891 de los 3.100 archivos que hablan del caso del asesinato del presidente kennedy pues la historia a veces tiene coincidencias sorprendente según mi punto de vista estos archivos todavía no publicados podrían avergonzar especialmente a la cia o al fbi porque al leer les puedo decir que muchos documentos revelaron nuevos detalles sobre la extensa información que la cia y el fbi habían acumulado sobre oswald en los meses y años anteriores a la muerte de kennedy se sabía lo suficiente como para evitar que oswald actuara sí señores podemos decir que donald trump tiene una lógica diferente de todos los presidentes desde 1963 se preocupa lo más mínimo del pasado ya que la publicación de estos documentos podrían poner a mal la cia y el fbi dos organizaciones contra las que trump está muy enojado actualmente emocionado por la investigación de la interferencia rusia en las elecciones presidenciales del 2016 y las sospechas de colusión con su propio equipo donald trump ha aplastado en varias ocasiones a la comunidad de inteligencia de su país en su entorno algunos fueron más lejos y acusaron al estado profundo de una supuesta alianza clandestina de agente de la cia del fbi y del pentágono de tratar de sabotear la presidencia de trump incluida la infiltración de información confidencial el estado profundo es real es ilegal y amenaza la seguridad nacional teoría de conspiración sobre la muerte de gfk quien sabe pero sí que es una investigación inusual lee harvey oswald cuando asesinó a kennedy estaba en los archivos del fbi y de la cia porque porque había vivido en rusia en la urs un agente del fbi estaba a cargo de seguirlo interesante de saber que él estaba siguiendo a oswald entonces él estaba bajo vigilancia creen usted que oswald actuó solo he basado mi trabajo en los documentos publicados desde 1963 la comisión warren se llevó a cabo justo después del asesinato pero otras comisiones investigaron el caso directamente o indirectamente especialmente en la década de 1970 después del caso del watergate que involucra una gran parte del servicio secreto en 1978 una comisión parlamentaria de investigación se hizo cargo de todo el asunto y tenía muchos recursos para trabajar la única evidencia real involucrada a lee harvey oswald y sólo a él me interesó los detalles sobre todo y ciertos personajes también se cree que la mayoría de los documentos que se desclasificaron son aquellos relacionados con personas a las que los servicios de inteligencia no quisieron involucrar el fbi y la cia especialmente en la década de 1960 dependían de una gran red de informante y este caso puede arrojar luz sobre el funcionamiento de los servicios secretos en ese momento lo que tenemos con estos nuevos documentos son detalles pero eso no cambiará fundamentalmente la perspectiva mañana entraremos en el fuego de la acción pero por el momento si estemos atento y al tanto de todo no 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 no